¿Creen que sea el mejor equipo de CONCACAF en el campeonato del mundo de Qatar? Ya platicaba Pilar con respecto a la juventud del equipo de Estados Unidos que regresa al campeonato del mundo. Canadá, que es un país que va avanzando a pasos agigantados, cada vez con mayor calidad y competitividad futbolística a nivel mundial. Y por otra parte, un equipo con mucha tradición futbolera, tocador de la pelota, con buen trato del esférico como es el conjunto de Costa Rica y desde luego la selección mexicana. ¿Cuál creen, Rafa, que será para ti el mejor de CONCACAF en el mundial? Los veo muy emparejados. La verdad no veo a ninguno con un potencial así como para tener una excelente Copa del Mundo, pero los veo muy emparejados. Más o menos acorde a cómo fue la calificación, ¿no? Donde Canadá estuvo por encima de México y México por encima de Estados Unidos. ¿Cuál sientes que avanzará más fácil, Rafa? Por la experiencia y a lo mejor por antecedentes históricos y eso, México. Muy bien para ti, John. No, yo creo que en estos momentos CONCACAF la pandemia le pegó. Creo que en general el grupo, todo el grupo de CONCACAF no anda muy bien, pero si en estos momentos tengo que escoger es Estados Unidos y es muy fácil. ¿Quién ganó la final en Denver? ¿Quién ganó la Copa Oro en Las Vegas? ¿Quién te metió 2-0 en Cincinnati? ¿Quién casi te gana en el Azteca en el eliminator? Es decir, no quiere decir que Estados Unidos esté volando y sea un trabuco de equipo, pero en estos momentos yo veo a Estados Unidos con más posibilidades de calificar. Los rivales que tendrá, John. Sí, yo sé que las tiene difícil, pero yo te voy a decir algo, Beto. Los americanos, cuando hablas de mentalidad, de pelear, de no ponerse nerviosos, porque alguien me dice, bueno, en la eliminatoria de visitas les fue mal. Yo creo que Estados Unidos va a dar más lucha que México, la verdad. ¿Tú, Marcelino? Yo creo que ninguno de los cuatro va a pasar de octavos de final, pero me parece que a Estados Unidos y Canadá particularmente les puede pesar esa inexperiencia y que además ellos mismos lo saben, porque ellos están viviendo un proceso hacia 2026. Realmente Canadá y Estados Unidos no estaban pensando tanto en el Mundial de Qatar 2022, sino en Estados Unidos, Canadá y México del 2026. Yo creo que el que más lejos va a llegar sin pasar de octavos va a ser México y yo creo que Costa Rica por ahí se queda en primera ronda. Yo creo que a Costa Rica también le va a pesar el efecto contrario, que ellos no han podido renovar generacionalmente a su equipo. Sí, yo también creo que México sin excelsitudes, a priori, aunque nunca se sabe qué va a pasar, porque un Mundial puede tener sorpresas como aquella contra Alemania hace cuatro años cuando el equipo de México derrotó al campeón del mundo 1-0 con gol de Chukiruzano, pero yo también creo que México puede ser el mejor o el menos peor de los cuatro equipos de CONCACAF en el Campeonato Mundial de Qatar, que está a punto de comenzar con un partido entre el equipo de Ecuador, una selección muy joven, y por otra parte el equipo local de Qatar. Y el último, ¿cuál podría ser el peor, Rafa, digamos, de CONCACAF en la primera ronda, digamos, del Mundial? Pues me parece que Costa Rica, Costa Rica que tuvo en algún momento un Mundial brillante, porque le tocó un grupo complicadísimo, si mal no recuerdo, le tocaron tres campeones del mundo, y calificó, y eso fue sorpresivo, pero aparte lo hizo respaldado en un buen fútbol, no en resultados de estos que de repente se dan, no son más bien resultados afortunados, sino lo hizo con autoridad, pero está lejos de ese nivel, se alcanzó a recuperar para meterse al final como el último de CONCACAF, presentarse para la Copa del Mundo, pero lo veo en general, quitándolo de Costa Rica, lo veo muy parejo. Yo te digo, ¿qué puede ser el que esté mejor en CONCACAF? Si fueran enfrentamientos directos, yo diría que Estados Unidos lo pondría por encima de México, porque sí ha marcado de hegemonía, ya lo comentaba John, en los últimos compromisos oficiales, así ha pasado. Te vas a choques directos, los algoritmos, los números te dicen que Estados Unidos es superior a México en momentos claves. Yo creo que Costa Rica va a quedar en último lugar, Brian Ruiz ya no es el mismo, Celso ya no es el mismo, creo que Panamá le ganó la presión y se cayó a cachos, entonces en Panamá los canaleros tenían todo para calificar y la presión les ganó, entonces yo creo que es un equipo que se volvió viejo el de Costa Rica, pura vida para los ticos, que contra España el debut, bueno, la tienen muy complicada, yo creo que Costa Rica se puede llevar más de una goleada. Y en el caso de México, es Marcelino donde tiene que salir pues la jerarquía, la tradición, la historia, el supuestamente mejor fútbol por encima de los contrincantes a los cuales no se les veía ni por el retrovisor, porque a equipos como Estados Unidos y Canadá se les ganaba con lujo de facilidad hace algunas décadas y ahora resulta que las cosas se han emparejado considerablemente. Sí, y en el caso de México también la experiencia, hay 10 futbolistas que repiten en Copa del Mundo, que ya dos van por su quita Copa del Mundo, entonces esa dosis de experiencia México la tiene que sacar a flote para sacar adelante una primera ronda que no es sencilla, pero que lo obliga por los antecedentes a mínimo a estar en octavos de final, como ha sido desde 1994. Y les voy a decir otra cosa, cuando México enfrenta en Denver esta final de Estados Unidos con Harker, se hablaba de que si perdía lo corrían. Y si hay algo que trae este equipo es confianza, confianza.